vale ya estamos en directo ya lo dijimos va a estar con nosotros de hecho ya está pues algo por ahí está el demonadro hola buenas tardes qué vas y bueno y estoy yo también se supone que se va a pasar rizel también vale que está en directo él va a acabarlo ahora se vendrá para acá vamos ya que los chavales condujeron aquí tenemos tanto aaron contra ibra barça ibra o barca ibra a repasamos el cuadro vale aaron eliminó a ver usted aquí no ve espérate juan mi arquilito a pedro faraón y por el otro lado a ibra a muria isaac luego contra el ser bueno no pudieron jugar y se cargó a rey ayer así que vamos allá buenas buenas a todos chavales va el recuerdo aunque estamos aquí la preparación ya del primer partido es al mejor de tres partidos en caso de empates van directamente a penaltis que sabemos de los participantes poquita cosa barça ibra juega en pulpo paul el tipo de diversos 10 y aaron juega y acaba de fichar por lions que no sé cómo es el nombre completo el equipo la de los que vale rubén tengo niebla si quiere le meto me meto mano que creo que está listo venga 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 ya está ahí bueno con vuestro permiso dale dale dejamos al profesional damas y caballeros bienvenidos torneo plata caramelitos para todos empieza de espectáculo ha sacado aaron que viste con la camiseta clásica la indumentaria blanca y la del valencia y la barça el pulpo paul no faltaba menos va a ir con la del barça y ya toca la pelota con pedri de media punta profundidad paraguas que insiste en el área pierna izquierda la controla el robo de madia si él es una bestia cento dividido en medio campo ninguno de los dos se quiere hacer a muy señor ahí está yata el nuevo entre curu le quieren le quieren hay falta ojito a la falta cuidado peligrosa 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 la falta cuidado a ver volando volando grande dice bienvenidos los chavales de rifle vamos había libres los dos para cuidados el pase rasi para darle la bienvenida a nuestro hombre a rey genial queña todos los del valencia está ahí por ahí mister king como le dicen el hombre king para meter el primero madre mía de mi vida la que se viene coge la pelota en diagonal para aquí que está en afrontar de ver al pase ya dentro del área saca ahí está en posición destino izquierdo saca la vamos en el primer palo para aquí en qué bonito jugada madre mía qué bonito la dejada con la cabeza saco como pudo ibra momentos apuro para ir la barça al estar del pulpo paul saca saca los tentáculos y roba la pelota no sirve de nada porque la potencia de cabal y nube el ojito y con falta rifle mi hermano qué tal estás pues muy bien aquí estamos no viniendo a vivir la magia de la chatarra ciudad con la falta bueno yo te iba a pasar precisamente el testículo un rato más me quedo los dos de cabeza para la categoría el talento de pedri pedri con la potencia de wadu 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 con wadu y rinete cuarto para pedri como esté regulando y en la momento de gran fútbol wadu mano mano el paso de la muerte el empate el empate el empate el empate el empate el empate golardo 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 el inglés wadu el pulpo saca la tinta y le pone negro la rosa la paella valenciana empate a uno en la final del esta silver cap de los hermanos rubén y sergio madre mía ricer todo tuyo y ahora sí todo tuyo compañero a nuestro partido de montarse a uno para el bueno de la sabra que ataca ya con la siguiente que por el talador de guauk yang se llama que la gaga perdía por poniaturaрон está normalmente no con el modelo pago pago комментарiano intentando progresar por esté costado no lo pone a pedri hace la punta milta por un dentro del área una lo que Ukraine otra vez con 14 14 se ha roto por favor rubén y sergio de fila los muchachos no dejan respirar los chavales de esto y ahí está imposible decir ese nombre lo siento 12 él a la pelota al ritor que ésta fruit el segundo cuando el In la 4 se vi en el partido, Aarón. Ya tiene 1, 2, 3, 4, Cielo se la da el más cercano de la derecha. Brava, y se recupera para Waxquins. Aún sé que la pierde en una falta sin igual. De momento, domina, domina, domina el resultado. Ibra, la sensación es que Aarón se está metiendo. Basta que, ojo, el VAR, ¿no tenemos VAR? Yo no lo he visto para la roja, ¿eh? Atención. Sí, roja, roja, confirmado. Ahí está Pedri, jugando ahí en la zona de 3-4. La toca arriba para Aysa. Cuidado con Fabio. Bueno, la mago. Aparece Alexander Aysa. ¡Ay! No perdona, no perdona. Desde Suecia, con amor, quien decía que era un país frío. ¿Cómo ha entrado el bueno de Aysa? Con todo el calor del mundo, tiene la primera. Lo estupo para dentro, Lemón. 2-5, se complica el partido. Se acaba el primer asalto. La paella valenciana se nos ha quedado. Arroz con calamares. Aarón, Vos, Ibra, Barça, 5. Bueno, bueno, bueno. Contundente el primer partido. Creo yo que Aarón va a tener que estudiar un poquito la táctica a ver cómo meterle mano. Ha sido una locura que se le haya ido. Porque se le ha ido. Al fin y al cabo, ya no solo que te remonten rápido, sino que le han goleado. O sea, directamente ha llegado del 1-0 al 1-4 en nada. en 10 minutos, te juego. Sí, se lo ha visto perdido ya. Momento en el que Ibra se puede alzar con el trofeo. El momento en el que Aarón tiene que apretar porque está al filo de la navaja. Jugando con Char. La pelota para David. Ahí está David. Intenta malta con Azo. Tiene que ser Badia Sil el que la reviente, pero hay falta previa. Vamos a ver si es Watkins. Ahí está Oli Watkins. Estaba golpear. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Dice el Kane que un valencianista tiene más moral que el Alcolla. ¡No me hago si es cierto! Sale el Barcelona. Cuidado con David. Balón en largo. Ahí está Moadu. Ahí está Moadu. Bueno, recorta sobre el central. Tiene llegando por el otro costado su compañero Char. Ahí está Char. Ahí está Char. Gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol3 Gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol del Barça Contra perfecta del conjunto barely que está ahí Alcantanou Con ese 0-2 Minuto 22 de partido Llega el segundo del Barça Leymond Cuidado que salta la banca mr. Blaugrana Peinado y el bueno de Alexander laicha que la toca de cara otra vez Cuidado la pelota por arriba puede venir male 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 La parada rechace gol-gol-gol Vamos, Guardio Y ha metido la primera piedra de esa construcción de la remontada Cuidado que viene Valencia con todo Tiene bastantes hombres al ataque Vamos a ver si lo puede incorporar Para tener una jugada que buena la pelota Ahí está, male, 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 male ¡Qué gola, qué 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 gola ¡Gol, gol, 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 gol ¡Eeeeh! Durco por la vida misma ¡Se viene Camavinga! ¡Se nos queda aquí la montaña de vida y de amor! ¡Moder, yo! Eso es, eso es Madre mía, qué locura. ¡Que salga el tren del hype! ¿Qué está pasando aquí, ratita? ¿Qué está pasando, ratita de mi vida? Me estás contaminando la vaina. Muchas gracias, Néstor, te queremos, te queremos. Madre mía, cómo está el partido, que lo vemos, que no lo vemos, desde Valencia, calabón. La pelota que queda suelta, puede venir, con todo. Ahí está, se pega con todo el mundo. Con todo el asistencia, que ha volado, que ha volado, que ha volado. La locura, la locura. Aquí se ve el desmarque, el desmarque, el desmarque. El desmarque era buenísimo, perodiada, aparece por mando derecha, que siempre está solo en pose de la mano. ¡Oh, tú! ¡Que le golaaaaaaardo! ¡Golado, golaaaaaaardo! ¡Golado, golaadado, golaadado, golaadado! ¡Golado, golaadado, golaado, golaadado! Évalo para Vadia Sila, la pone arriba, la peinada puede ser buena, la toca descara, aparece David. La va a tocar para Orillo, 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 Orillo. ¡Gol, gol, 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 gol! el origen del gol el origen que puede matar el partido partido que va prácticamente solucionado hermanos como hemos visto este segundo partido contadme uff la verdad que gol del Barça gol del Barça 5 a 3 en el marcador, ojo que quedan dos lemon, ojo hermanos puede haber partido a ver, no creo, yo lo veo complicado no creo, pero oye nunca, bueno nunca digan nunca antes han metido cuatro goles en dos minutos o sea que nada, es imposible vaya partidazo que locura, mira, mira el último la última de José David, el primer palo y para adentro, 5 a 3 el partido se lo llevaron contra Ibra gana el espectáculo empate en la final a uno para cada equipo gana el espectáculo sin duda madre mía, que potencia que potencia, que forma de jugar en equipo la de Ibra, se la sabe toda hasta el último detalle muy concentrado y cierto lo que decía Rubén lo vengo observando yo no había visto a Aron lo había visto unas pinceladas en el torneo pero es verdad saca la pelota a jugar desde atrás tiene unos pases por ahí en manual hasta con el círculo es bastante creativo a la hora de pasar la pelota y empate a uno otra cosa no pero nos están dando una final de locos o sea los dos juegan muy bien yo no tengo favoritos pero como vayan ahora penalti a ver increíble yo acabaría así estaría feo no acabar en unos penaltis esto empieza a Lemo y creo que seguimos en ah sí, Mestalla nos vamos a Mestalla parecía el Cando lo que Mestalla es el corazón Rizel porque esto empieza y es Aron el local mueve en las blancas partida de ajedrez el primer partido lo ganó Ibra con el Barça el segundo lo ganó Aron los dos ganaron su partido con autoridad la bola que la juega va de Asile para Saka trengula y le cae la pelota a Rafael Leao el señuelo portugués viene Rafael Leao que la pone para Tocos Tocos pone muy bien para la pelota para Saka que la deja pasar no se engañó a todos y le saca le pega un recorte otro Gambeta Gambeta por aquí Gambeta por allí la pone la esquina para Tocos le pega otro recorte que bonito saca la pelota a Ibra la bola que le cae otra vez para Saka Saka con Tocos para Rafael Leao que bonazo golardo 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 así se juega el pez lección de combinación de equipo dominio del jugador pase de finición a los reyes de momento la corona se la pone se la pone se la pone Aron Valencia 1 Barça 0 le gana Aron a Ibra Rizel 1 a 0 madre mía espadas en todo lo alto y con que jugada ha empezado tocando bien combinando rápido buena mago buena finalización del gran Rafael Leao que adelantaron cuidado porque la final ya empieza con chispa ahí está jugando en el medio el conjunto de la encionista porque quiere más ahí está Moise King la toca para Rafael Leao le vuelve a la pared ahí está Moise gol 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 que se quiere sumar a la fiesta minuto 10 de partido llega a las 0 a 2 cuidado con el Barça cuidado con Ibra venía con todo en el kickoff ahí está la pelota en el centro del campo la va a coger David la mete arriba el control que no es bueno de Watkins aparece Newman necesita un bombero que apague el fuego el bombero se llama Florentino Luis inicia el control gol 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 mira qué patada le dijo a McKinney por aquí no se pasa Watkins le pega un recortido avanza con velocidad viene Watkins que va a encarar va a traer el área el pase de la muerte para José David el torero paradón del portero capitado penal penal y penalti uy 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 ahí viene Watkins Watkins le pega el segundo palo madre mía tío ataque que tiene todo el campo la va a jugar con Rafalito Leao ahí está con tocó ostras bura bien con Moise vaya manera de jugar al fútbol qué bonita la incorporación de Rafaleo a la sentencia de la final 3 a 0 Valencia Aarón 3 Barça Ibra 0 qué pena qué pena no haya entrado limpia esa jugada porque era un tremendo chicharro y al final ha sido gol de chicharrera pero bueno sobre todo el pase el pase filtrado para la carrera Fabio me parece maravilloso aguantó muy bien la adivinó muy bien Ibra pero esa mala suerte con ese rechace hace que esto vaya 3 a 0 que el Valencia haya ido de muy menos a muy más en esta final y ahora mismo sea el máximo accionista para llevarse este torneo Aarón está muy fino está engrasado el rechace le va a caer también para el propio no se viene Moisequín Moisequín el tren le va a decir mete la tuca a mi me da risa la banda la banda fuera de mi estalla he escuchado un cristal roto de una ventana risa ahí juega la pelota en vertical para Moisequín Moisequín que tiene mucho espacio Rafael Leao ahí está Vanhausen que la pierde en la Hausa Rafael Leao gol 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 Rafaelito Leao viene la pelota para Saka Saka la pone al centro para Tocos tiene mucho espacio ahora muchos jugadores ahí están libres de marca David por favor aquí está defendiendo el torneo le pega el torneo madre mía gol gol de Aarón Valencia el quinto 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 Moisequín tras el disparo al palo del torero 5 a 0 5 a 0 mamma mía mamma mía Rubén y Sergio uff increíble la eliminatoria o sea es que lo peor cuidado uff lo peor es que podría haber ganado cualquiera el partido pero se está llevando un 5 a 0 ha estado muy bien Nubel como hemos dicho pero es que encima este último al igual que no sé cuál fue es el tercero o cuál era un tremendo golazo o sea si entra limpio y tuvo que entrar de rebote pero bueno al final ha entrado que es lo que importa Fabio Silva la coge Marco Serena se la da Sar se tira al suelo otra vez le sale todo y ahorita otra tercera tres seguidas impresionantes ya es difícil cazar una de esas la bola de Cucurera para Dieta Dieta Magaba con ponerla en profundidad pero estaba fuera del juego lo hizo bien reganito ahora le puso un caramelito miren tres arriba Fabio Silva Fabio Silva ahí está Isaac quien va nada 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 en el medio del campo hay una furia de rebotes por ahí para ti para mí le pone en profundidad Silva que va a tener el gol del descuento Silva le pega el Manuel golazo golardo 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 de Fabio Marco Serena Silva los labios más bonitos de PES que maquillan el resultado Aarón que hasta adivinó a dónde se iba a tirar y se tiró bien no pudo evitarlo 5 a 1 fin se acabó el partido vamos a ver si tiene la última mira que le van a dejar la última ahí está Alexander Isaac le pega y ahora sí se merecía 5 a 1 ese bolito del honor que se suele decir porque la verdad es que ha tenido pero es que ha estado inmenso Newell y todo el equipo le salía todo tremendos jugadores al final se ha acabado un par de golazos de rebote pero es que eran X y TDC luego el toco el McKinney o sea parecían parecían vieira o sea era tremendísimo si el resultado un año porque en la 6-6 el partido estaba la cosa que ha sido por detalle tú lo comentaste eran 3 tiros de 1 y 4 del otro y el de los 3 tiros era ha sido como el primer partido que Ibra le ha entrado todo en esos 10 minutos mágicos pues Aarón ha tenido un ciclón aquí en un momento podemos hablar de Le Monde que es una final que ha ganado que más acertado está en cuanto a la puerta porque hemos visto los 3 partidos donde han tenido opciones de todos los colores lo que pasa que ha habido uno que ha estado mucho más acertado que otro en cada uno de los partidos yo la verdad que felicidad a los dos ahí están en el chat dándose la enhorabuena y felicitándose genial y fair play enhorabuena por supuestísimo enhorabuena a Aarón la verdad enhorabuena a Aarón porque has ido de menos a más pero la verdad yo he disfrutado muchísimo Ibra la verdad que me ha encantado tenía detalles brutales como escondía al jugador de la frontera para tapar el primer palo movía al portero al otro se la sabía toda o sea se la sabía toda un lince un lince Aarón una jugada de sacarla desde atrás de como lentamente y después va acelerando el ritmo hasta que se queda ahí solo con dos tíos delante del portero no sé unas cosas unas cosas muy bestias me ha encantado la verdad me lo ha pasado pipa lleva el espectáculo que aparte de la enhorabuena a Aarón a Ibra también y a todos los que habéis participado o sea si ya nos gusta jugar con este tipo de jugadores verlo encima tener a estos dos crean aquí narrándolo o sea esto es la polla y desde ya no sé cuántos huecos quedarán vale o a cuánta gente llegaremos para el siguiente torneo la Mixed Cup o Mixed Edition agradecer a tanto a Rizel como a Lemon por pasarse por aquí y prestarse a ellos porque no les hemos dicho nada se han prestado o sea ellos antes de decir nada se han puesto ellos a la palestra antes que nada nos hemos colado se han colado a presión a presión y la verdad que yo lo agradezco que os hayáis ofrecido porque vamos espectáculo puro y duro una cosa es yo me quedo embobado escuchando es que no sé ni qué decir porque estoy solo pendiente escuchando a vosotros claro, claro, claro está muy bien ver el torneo jugarlo todo lo que tú quieras pero encima está escuchando a estos dos no pues pues ya me dirás nosotros escuchamos la música y le hemos ido y dijimos fiesta para dentro muchas gracias a todos un abrazo y nos vemos un placer chavales adiós 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 Gracias.